Ashley le respondió la broma a su hermana publicando una foto de ella haciendo del baño, foto tomada de web, nuevamente las Hash protagonizan una nueva broma pesada como suelen caracterizarlas, en esta última imagen es Hannah la víctima de Ashley quien es captada mientras está haciendo del baño. De acuerdo con Publimetro, Ashley sorprenderá a su hermana mientras se sentaba en el inodoro y escribió esto, y si... Happy. Las famosas hermanas del grupo Hash recibieron unas almohadas de ellas mismas, por lo que decidieron presumir su regalo con sus seguidores en Instagram realizando una graciosa actuación, bienvenidos al vudú de Hannah, dice en el vídeo. Primero se ve inocente y le hace cosquillas pero luego le tuerce las piernas. Y le pone el pie para que Hannah taiga, se puede ver en el vídeo el fuerte golpe que se llevó la cantante, tras ser engañada por su hermana. Aunque las bromas pesadas las hacen reír durante sus giras y viajes, la hermandad que existe entre Hannah y Ashley es más fuerte que los pastelazos, cinturonazos o hasta las polémicas fotos en calzones.nl.